Magia y decretos con la güera de las estrellas. Estrellitas y astros de luz, yo soy tu amiga la güera de las estrellas, la psíquica de México, aquí en Magia y Decretos del Heraldo de México. Hoy les traigo un tema muy especial que sé que les encanta que yo les hable de estos temas que son las super lunas, las lunas llenas maravillosas del año. Recuerden que cada luna de llena de de cada mes tiene un nombre diferente y este nombre se le da según la energía o las emociones del mes que está transcurriendo. Así es, ahora les hablaré de la luna de fresa. Esta luna de fresa se dará este veintidós de junio. Será super luna llena, la luna llena en Capricornio. ¿Y qué nos da Capricornio? Pues nos da el lograr las cimas, llegar a la cima, llegar a la meta, llegar a la estabilidad. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo nos representa Capricornio? Pues con ese tiempo largo que nos ha costado trabajo, que nos ha costado ya sacrificio, que nos ha costado mucho tiempo para lograr nuestros nuestros planes, proyectos, o expectativas. Así es, por eso es luna en Capricornio, porque Capricornio, a pesar de que se puede tardar mucho tiempo, que a veces se puede sentir apático, enojado, fastidiado. Capricornio cuando se arma de valor y tiene un plan, lo consigue, llega a la meta, no quita el dedo del del renglón, y es de los pocos signos que llegan a lograr sus objetivos y su felicidad en la vida, aunque se tarden, lo logra Capricornio. Hablemos de esta luna en Capricornio, que es precisamente eso. El momento en donde podemos vernos realizados, el momento en donde podemos lograr nuestros objetivos, sueños, y planes. Aquí la pregunta sería, ¿tú ya sabes qué es lo que quieres? ¿Tú ya sabes qué es lo que deseas en la vida? ¿Tú ya pensaste si te mereces ser feliz? ¿Ya pensaste en qué? ¿En qué podrías tú trabajar? ¿En qué emociones? ¿En qué situaciones? ¿Para sentirte en plenitud? ¿Ya pensaste a quién te quieres acercar? ¿O lo que es mejor? ¿Quién se va a acercar a ti? Porque recuerden que Capricornio es el signo más orgulloso de todo el zodíaco, es el que no perdona, es el que no da su brazo a torcer, es el que no pide perdón, es el que no acepta, es el que no se reconcilia. Capricornio es un signo así, es un signo duro, y aunque conocemos personas de signo de Capricornio con un gran corazón, pues tienen un ascendente que los estaría midiendo y que los estaría alivianando para esa fuerza que realmente tiene un Capricorniano. Pero en esta luna de Capricornio, que es una gran superluna llena, es llamada también como la luna de fresa. ¿Qué nos representa la fresa? Pues precisamente nos representa un color rojo, que es amor, pasión, fortaleza, y fe. Las fresas también nos representan la fertilidad, así como lo oyes, la fertilidad en el dinero, los embarazos, las familias, la prosperidad económica, y las fresas nos simbolizan alegría, nos simbolizan optimismo. Así que esta luna nos llena de optimismo y además es regida bajo esta energía de luz capricorniana bajo el día veintidós de junio, que es un número maestro. Es un número, es un día, es una luna que nos enseña a amarnos, que nos enseña a representarnos, que nos enseña a dirigirnos, que nos enseña a recibir. ¿A recibir qué? La fortuna, el dinero, el amor, las oportunidades, el reconocimiento. La que nos pone en la cima y nos muestra el trabajo y el sacrificio que nos costó haberlo logrado. Es una gran luna para crear, para prosperar, para iniciar relaciones, negocios, proyectos, y también para darle un giro a lo que no nos está funcionando o no nos está dando la gratificación que estamos esperando, para que entonces lleguemos a esa evolución que necesitamos o estamos de alguna manera deseando. Es la luna que nos permite crecer, brillar, y triunfar. Así que, si quieres hacer un ritual con la luna de fresa, no lo tengo aquí, pero mire, es muy fácil, vamos a poner 22 fresas. Si no puedes poner 22 fresas, que a veces no es tan fácil de conseguir o tan económico, vamos a poner cuatro fresas, pero vamos a poner dos de un lado y dos del otro, simbolizando el 22, ¿ok? Pero es importante que pongamos ese número de fresas y poner un velón de color rosa o rojo, encenderlo con cerillos de madera, encender incienso de fresa, o el que tengas a la mano, y decir, con el poder de la super luna, yo llego a mis metas, yo consigo mis planes, yo tengo el reconocimiento en la salud, en el dinero, y en el amor. Yo no persigo, yo obtengo, y he llegado a mi cima y a mis metas actualmente. Hecho está, hecho está, hecho está. Lo vas a repetir tres veces este decreto. Y acuérdate que estamos agradeciendo por adelantado y me podrás decir, no he llegado a mis sueños, güera, no he logrado lo que quiero, pero en este, en este decreto, en este ritual, lo que vas a agradecer es que ya llegaste. ¿Qué va a ser esto? Que llegues mucho más rápido, que ya lo puedas ver, venir, que ya lo puedas disfrutar, que ya te puedas realizar este decreto y este ritual. Es muy poderoso bajo esta luna fresa, la luna de las fresas, la super luna en Capricornio, una luna maravillosa que nos hará triunfar y nos hará sentirnos felices. Hecho está, hecho está, hecho está. Yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México. Haz tu ritual con fresas, come fresas, vístete ese color y activa lo que te mereces en la vida. Tus mejores rituales aquí, en el Heraldo de México.